Música Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me explicas de alguna manera Si te busco por aquí, que sales por allá Lo único que yo quiero, yo me dan sufrir para tu perder Música Oye, aunque bien, por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir Mientras tendrás que pagar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que este engaño duerme Música Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que este engaño duerme Música 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 Música